El día de ayer hemos armatido un decreto de fideicomiso de 2.200 millones de bolivianos. Se ha visto nuevamente para el gobierno de parlamentares, de generales y municipales. El gobierno aprobó un decreto supremo que establece la creación de un fideicomiso de 2.200 millones de bolivianos para reactivar las obras paralizadas de las alcaldías municipales y las gobernaciones, informó el presidente Evo Morales en conferencia de prensa, quien además pidió a las autoridades acercarse al Ministerio de Planificación para gestionar la reactivación de los proyectos. Lamentablemente, algunos de los gobiernos departamentales y municipales en especial se han comprometido a tener contraparte con crédito interno y externo, pero sin garantizar su contraparte. Es decir, hay un proyecto, solo garantizan el primer desembolso y los otros desembolsos estaban sujetos. Precisó que los créditos tendrán un plazo de hasta 20 años y serán otorgados a alcaldías y gobernaciones que tengan proyectos paralizados con más del 50% de avance físico y planillas a pendientes de pago. Hay un pago pendiente a las empresas, sean nacionales y extranjeras, y por eso he pedido al Ministro de Planificación y al Ministerio de Economía a ver cómo ayudar a los gobiernos departamentales, municipales, también en algunos casos regionales, para que esos proyectos no se paralicen. Gracias.